Un nuevo estudio ha revelado cuál podría ser la causa que ha provocado la enfermedad de funcionarios diplomáticos norteamericanos y sus familiares en Cuba. Hay un nuevo reporte publicado en las últimas horas que alejaría la posibilidad de que en La Habana se reabra la embajada de Estados Unidos, aun cuando el presidente electo Joe Biden así lo desee. ¿Y por qué? Porque este nuevo estudio apunta a que hay una energía de microondas que fue utilizada contra los diplomáticos norteamericanos en La Habana, lo cual sería un ataque, violación de los convenios de Viena, violación de todo lo establecido en las leyes diplomáticas internacionales, que si bien pudo no haber sido Cuba, significaría que agendas rusos o chinos operan en la isla con total libertad y con conocimiento expreso del régimen cubano, porque todos sabemos que en Cuba nada sucede sin que el régimen lo sepa. Este nuevo estudio fue publicado en la revista de la Academia Nacional de Ciencias, fue encargado por el Departamento de Estado y fue revelado en las últimas horas como un intento más para conocer qué pasó en La Habana, Cuba. El estudio encontró que la energía de radiofrecuencia pulsada dirigida parece ser la explicación más pausible de los síntomas que sufrieron estos diplomáticos, entre los cuales se encontraban presión intensa en la cabeza, mareo y dificultades cognitivas. Según el reporte de varias agencias, esta explicación era la más probable que otras que se analizaron, como por ejemplo, se acuerdan que habían dicho que podría ser el Zika, la fumigación, pues no, no fue la fumigación. Se acuerdan que habían dicho que podría ser un mal colectivo por la presión, por el estrés, pues no, negativo. Y aquí está, mírenlo ahí, realmente las frecuencias, las altas frecuencias, ahí se lo estoy señalando. El estudio no nombró una fuente de energía y no dijo que se produjo como resultado de un ataque. No le corresponde a ellos decir que fue un ataque. Eso le toca a las agencias. Ellos estaban en la parte científica. Aunque sí señaló que la investigación previa sobre este tipo de lesión se realizó, o, charito o, casualmente, en la ex Unión Soviética. El comité encontró estos casos bastante preocupantes, en parte debido al posible papel de la energía de radiofrecuencia dirigida como mecanismo, pero también por el sufrimiento y la debilidad significativos que se han producido en alguno de estos individuos. Lo dijo el presidente del comité, el profesor David Rellman, que es profesor de medicina en la Universidad de Stanford. Nosotros como nación debemos abordar estos casos específicos, así como la posibilidad de casos futuros con un enfoque concertado, coordinado e integral. Estudio ha demostrado que la radiofrecuencia dirigida podría estar detrás de los ataques, parece ser la explicación más posible de los síntomas de los funcionarios norteamericanos y sus familiares que sufrieron lesiones estando en La Habana. Los 19 miembros de este comité notaron que tuvieron un reto bastante significativo en tratar de llegar al fondo de este misterio médico. Hay que recordar, para los que dicen que esto es una campaña del imperialismo, no fueron solos, escuche bien, no fueron solos, porque siempre se les olvida este punto, no fueron solo los funcionarios y diplomáticos norteamericanos, también funcionarios, diplomáticos y familiares, incluso niños canadienses, sufrieron de este malestar. Es decir, no se circuncribe solamente a los Estados Unidos. Muchos americanos han sido críticos con la respuesta que ha dado el gobierno de los Estados Unidos a sus quejas sobre la salud y al menos uno ha puesto una demanda contra el Departamento de Estado. Un nuevo estudio señala a la radiofrecuencia, esta radiofrecuencia pulsada como la explicación más lógica, más pausible de lo que pasó en La Habana. No los grillos, como nos intentaron vender desde Cuba, no las fumigaciones por el zika que se comía La Habana, no la histeria colectiva como el régimen apuntó, sino ataques con radiofrecuencia que casualmente, con microondas, que casualmente se habían experimentado antes, se habían estudiado antes en la ex Unión Soviética. Casualidad que los rusos sean aliados fundamentales del régimen cubano, casualidad que a los rusos les interese saber precisamente a dónde van los norteamericanos y por dónde van los pasos, porque hay que recordar que estos ataques se reportaron finales del 2016, principio del 2017, agosto del 2016, cuando el régimen de La Habana estaba estableciendo relaciones, tras el deshielo con el gobierno de los Estados Unidos. ¿No estarían los rusos interesados saber si estaban perdiendo la manzanita de oro que tenían en el Caribe? ¿No estarían los chinos detrás de saber cómo es posible que Cuba esté mirando hacia las 90 millas y yo pierda negocios millonarios en la isla? ¿No es posible que estemos ante un caso de una flagrante violación de la Convención de Viena y del cuidado que tiene cada nación de sus diplomáticos cuando Cuba se hace desde la vista gorda con lo que hacen los rusos y los chinos en Cuba? Yo, Daniel Benítez, escúchelo bien, es mi posición, yo siempre prefiero creerle a la víctima, prefiero creer a los estudios que se hacen de manera independiente, desde países independientes. Yo prefiero no creer el cuento de la buena pipa que va a vender siempre el régimen de La Habana. Lo que sí veo es que con este nuevo estudio por parte de la Academia de Ciencias Norteamericanas se aleja la posibilidad de que la Embajada de Estados Unidos abra en un periodo corto porque cuando se decida abrir, primero usted tiene que demostrar que usted tiene cómo defender a los suyos de lo que pueda pasar en Cuba. Así que vamos a estar al pendiente porque va a ser muy interesante lo que pueda pasar en las próximas semanas y en los próximos meses. Como lo he hablado con el abogado de inmigración, Wilfred Wallen, yo no creo que la apertura de la Embajada en La Habana se dé quizás en un primer año, en el primer año del ejercicio fiscal que estamos viviendo. Esto podríamos ver algo para el segundo año, pero con estudios como estos se aleja la posibilidad porque se va a encontrar con una gran presión de reabrir cuando usted tiene personas que han resultado con daños físicos, cuando hay demandas interpuestas, cuando además usted no sabe de la otra, la otra contraparte se niega en lo absoluto a reconocer que algo pasó y que ese algo afectó a ciudadanos norteamericanos. Vamos a seguir muy de cerca esto porque además ya sabemos cómo el régimen cubano se monta en la varita que le conviene y decir que la inmigración estaba, antes la inmigración estaba dada porque existía política pies secos, pies mojados. Ahora la inmigración está dada porque la embajada no está funcionando. Nunca va a ser por el desastre que es la isla. Así que vamos a estar al pendiente de eso. Dice Dariel Olasabal, ¿sabes lo bueno de esta vida es que el pueblo se está despertando y está cansado de la mula visca que da el gobierno siempre? Dice aquí Giovanni Arramas, saludos Daniel que se dice de las aperturas de la corte de MPP, hasta el momento nada. Lorenzo Montiagudo, saludos. Gracias por estar ahí. Delby Fuentes, saludos Yuri, saludos. Débora Prieto, juzgan a los cubanos por delitos que no hacen, son capaces de todo. Saludos a José Carlos Rodríguez. De esta manera, estamos ya comenzando esta semana, semana de diciembre, agradeciéndoles a todos los que se han conectado, agradeciéndoles a todos los que me siguen. Estaré en vivo mañana, nuevamente al mediodía, el jueves con el abogado de inmigración Wilfredo Allen y el próximo viernes. Así que los espero en cada una de estas emisiones. Los espero también que se suscriba a mi canal de YouTube. Ahí lo tiene Daniel Benítez News, a mi cuenta de Instagram Daniel Benítez News. Siempre es un placer poder conversar con ustedes. Dice Marisa Freggio, que hagan oficina de intereses para que los pobres cubanos no tengan que viajar a un tercer país. No tenemos culpa de nada de eso, pero tampoco lo tienen los diplomáticos norteamericanos y sus familiares que fueron afectados. Entiendan ese punto. Yo entiendo el punto de las familias. Pero entiendan que el punto es que la dictadura tiene que tomar responsabilidad. Y la dictadura precisamente no toma responsabilidad porque no les interesa y no les interesa el sufrimiento del pueblo cubano. Ahora, usted piense cómo haría el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos no puede mandar a diplomáticos que resulten enfermos en Cuba porque después les viene una demanda. Así funciona este país. Usted no puede exponer a nadie a un riesgo en una posición diplomática en un país con el cual no esté en guerra. Usted pone a un diplomático y ese diplomático resulta enfermo y viene una demanda para encima de usted. Además, la diferencia entre sección de intereses y embajada con el número de personas que existe en Cuba era relativamente muy poca. El tema es que se puede poner una sección de intereses, degradar de embajada a sección de intereses, pero si usted no envía el personal necesario, nada de eso se va a tramitar. Gracias a todos los que llegaron, gracias a todos los que se están conectando y por supuesto vamos a estar pendientes de todas estas informaciones.